Poderoso Dios te adoramos Señor, te exaltamos Espíritu Santo Levante su oración esta noche, levante su clamor esta noche Iglesia Aleluya, gracias, dele gracias, dele gracias Dele gracias por las pruebas, dele gracias por los problemas Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios, te damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo, dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos, dígaselo Iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Vamos, adóralo Santo Espíritu Santo Espíritu Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Gracias Cristo Santo Espíritu Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Tú has venido a adorarle esta noche Iglesia Te ha venido a exaltarle esta noche Iglesia Oh Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Mi Padre sweet Dios Mi Padre Mi Padre Oh, gracias Señor Recibe Señor Nuestra adoración esta noche Rey de Reyes Señor de los Señores Vine a llorar a Dios Vamos iglesia, díselo Vine a llorar a Dios Vine a llorar tu nombre Vine a llorar a Dios Oiga que lindo se escucha, díselo una vez más Vine a llorar a Dios Adora a mi iglesia Vine a llorar a Dios Vine a llorar su nombre Díselo Vine a llorar a Dios Vamos díselo Vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a llorar a Dios 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 Le palmas al Rey Le palmas a su Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios No por algo a cambio Te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios Porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron Señor Tú te quedaste con nosotros Señor No por una bendición 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 Te serviré Señor Porque tú me amaste 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 Y no me rechazaste Te serviré Señor Vamos, díselo Enciéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia En mi ser Hoy le puedo sentir Vamos una vez más, adóralo Siéntelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia En mi ser Hoy le puedo sentir Sí, adorando a tu Dios Hermano Esta noche vas a ver La gloria de Dios Vas a recibir Tu milagro Vas a recibir Tu bendición Iglesia Llega el momento Que la prueba Tiene que caducar Tiene que terminar Ese momento De angustia De tribulación Y usted va a coronar De favores De misericordia Para bendecir Tu vida Iglesia Dale palmas Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Cuando en pruebas Señor Mi alma se cuenta Y por momentos Yo me siento derrotado Díselo En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo clamar No, no, díselo Y decirte Señor Te necesito Fortalece Mi alma Jesús Que solo tú Me puedes Ayudar Aquí estoy Buscado Ante tu altar Ante tu altar Una vez más Díselo Cuando en pruebas Señor Mi alma Se encuentra Vamos Adóralo Y por momentos Yo me siento Derrotado Adóralo En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo clamar Como dice la iglesia Y decirte Y decirte Te necesito Fortalece Mi alma Jesús No es solo tú No es solo tú Me puedes Ayudar Vamos Adóralo Aquí estoy Aquí estoy Postrado Gracias Señor Gracias Señor Esta noche Provocamos Un milagro En nosotros Provocamos Aleluya La unción De Dios Sobre nuestras vidas Oh bendito sea tu nombre Dios Vamos iglesia Adóralo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Una vez más Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Es Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Díselo Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Incomparable Es Nadie es como tú Díselo Bendito Dios Grande es tu fidelidad Vamos díselo Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Sigue abrazo a tu Dios Sigue exaltando a tu Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor Aleluya Que en mi iglesia Y a su nombre Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Vamos díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar Mirar tu gloria Y majestad Vamos díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Aleluya Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Aleluya Levantamos nuestras manos En señal de victoria Aunque no tengamos fuerzas Aunque tengamos mil problemas Aunque estemos pasando el peor momento No dejaremos de creerle a Dios No nos vamos a rendir Aleluya Cuantos alaban a Dios Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Vamos díselo Levanto mis manos cuando levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Vamos díselo Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Díselo Tu canción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Vamos, díselo El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Si mi Dios Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Si estás agradecido Dale palmas a tu Dios Esta noche Aleluya Espíritu de Dios Te adoramos Señor Oh, gracias Jesús Gracias Cristo Cuanto creen que nuestro Dios Es hermoso Él es bello Él es un Dios amoroso Porque Él no nos ha consumido Su amor ha permanecido Por nosotros Cuántas veces Le hemos fallado Cuántas veces Nos hemos alejado De Él Y Él todavía Nos tiene de pie Nos ha dado vida Y le deseo Aleluya La gloria a tu Dios Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Vamos, díselo Cuán bello es el Señor Adóralo Hoy le quiero adorar Una vez más Díselo y le desea Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor La gloria a tu Dios Vamos, díselo y le desea 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 La gloria a tu Dios Te adotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya Cuando salaban a Dios Poderoso Jesús ¿Cuántos todavía tienen gozo esta noche? Aleluya Cuando siente la gloria de Dios en este lugar Yo siento la bendición de Dios El respaldo, su misericordia, su amor hermano Por eso le alabamos Por eso le exaltamos Por eso le glorificamos esta noche Gracias oh Dios Señor Tú eres digno Y abrir Los sellos Señor Tú eres digno Y abrir Díselo Díselo Lo sé Señor Señor Vamos, díselo Porque fuiste Involado Con tu sangre Con tu sangre Me has saltado Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Me has levantado Gloria Gloria a Dios Una vez más Involado Díselo Tú eres digno Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Lo sé Lo sé Díselo Señor Señor Porque fuiste Involado Con tu sangre Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios 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 Aleluya ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, gracias a Jesús Aleluya Aleluya Espíritu Santo de Dios Aleluya Te damos gloria Señor Te damos honra Espíritu Santo de Dios Aleluya Grande es tu misericordia Señor Que vive iglesia A su nombre A su pueblo Aleluya Aleluya Gracias Señor Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo No puedo Puedo vivir sin ti, oh Jesús. Muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré, pero me doy cuenta que no puedo, no puedo, no puedo. Vivir sin ti, oh Jesús, no puedo, no puedo. Vamos, díselo. Vivir sin ti, oh Jesús. Muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré, pero me doy cuenta. Vamos, díselo. Que no puedo, no puedo, no puedo. Vivir sin ti, díselo. Oh Jesús, no puedo, no puedo. Vivir sin ti, oh Jesús. Dios, déle palmas a Dios, iglesia, esta noche. Unos minutos más, adórale con todo tu corazón. Cuanto disfrutamos estar en la presencia del Rey de Reyes. Que vive, y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya, vienen nuevos tiempos. Tiempo de avivamiento, tiempo de gloria, tiempo de unción. Irramaya, samaraba, sojalaia. Hay poder en el que vive. Vienen tiempos de gloria, de parte de Dios, iglesia. Alábele con todo tu corazón, dale palmas al Espíritu Santo. Quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tu presencia. Porque ahí encuentro mi fuerza. Vamos, díselo. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. Estar en tu presencia es mi delicia. Una vez más hermoso que estar en tu presencia es mi delicia. Quiero refugiarme en tu presencia. 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 Es mi delicia. Quiero refugiarme en tu presencia. Estar en tu presencia. Quiero refugiarme 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 en tu presencia. Yo sé que falta en toda nación, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo, sí, Señor. Yo sé que falta la elocuencia, sí, Jesús, también la fama del autor, vamos a adorarlo, pero yo no me detengo, déjenme adorar a mi Señor. Vamos todos juntos, díselo, solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Adorarlo, es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Vamos, dice la iglesia, solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. No toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor. Señor, pero en las vibras de mi cuerpo, tú saben que hay verdadera adoración. Díselo, la multitud de pensamientos, sí, Señor. 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 Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató Amo Dios a la iglesia, solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago Amo Dios a la iglesia, solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo Aleluya, gracias Jesús Poderoso Dios, te adoramos Señor, te exaltamos Espíritu Santo Levante su oración esta noche, levante su clamor esta noche iglesia Aleluya, gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias por las pruebas Dele gracias por los problemas Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Vamos digaselo iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan Te enseñan Te enseñan De gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Vamos adoralo Santo Espíritu Vamos adoralo Dice la iglesia Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Adoralo Adoralo Dice la iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan De gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Tú has venido a adorarle esta noche Iglesia Tú has venido a exaltarle esta noche iglesia Oh Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Mi Padre Mi Padre Oh Gracias Señor Recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de Reyes Señor de los señores Viene a adorar a Dios Vamos iglesia Díselo Viene a adorar a Dios Viene a adorar tu nombre Viene a adorar a Dios Oiga que lindo se escucha Díselo una vez más Viene a adorar a Dios Viene a adorar a Dios Viene a adorar su nombre Díselo Viene a adorar a Dios Vamos díselo Viene a adorar a Dios 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 Dios, el vino a mi vida, el vino a mi vida, en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios Le palmas al Rey, le palmas a su Dios, aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios, no por algo a cambio, te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios, porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron, cuando todos se fueron Señor, tú te quedaste con nosotros Señor No por gloria, ni por paz, no por destino, que serviré Señor No por gloria, ni por una bendición, no por salud Te serviré Señor, solo por amarte, solo por amarte Porque tú no me rechazaste, no me rechazaste, te serviré Señor Porque tú me amaste, porque tú me amaste Porque tú me amaste, no me rechazaste, te serviré Señor Amor, díselo Enciéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca, tu presencia, en mi ser Hoy le puedo sentir, vamos una vez más adorarlo Siéntelo Siéntelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca, tu presencia, en mi ser Hoy le puedo sentir Si adorando a tu Dios hermano Esta noche vas a ver la gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición iglesia Aleluya Llega el momento que la prueba tiene que caducar Tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación Y usted va a coronar de favores de misericordia Para bendecir tu vida iglesia Dragos A las palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya Cuando en pruebas, Señor, mi alma se cuenta Y por momentos yo me siento derrotado, díselo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar, díselo Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma, Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy, postrado ante tu altar Una vez más, díselo Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra Vamos, adóralo Y por momentos yo me siento derrotado Adóralo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Como dice la iglesia Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma, Jesús Pues solo tú, pues solo tú Me puedes ayudar Vamos, adóralo Aquí estoy, postrado ante tu altar Ante tu altar Sigue adorando a tu Dios, iglesia Sigue bendiciendo la gloria de Dios Si Él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios Si Él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche Si Él ha sido fiel contigo en esos procesos Dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche Gracias, Señor Esta noche provocamos un milagro en nosotros Provocamos Aleluya La unción de Dios sobre nuestras vidas Oh, bendito sea tu nombre, Dios Vamos, iglesia, adorale Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Una vez más, díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Adóralo Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Nadie es como tú, díselo, bendito Dios, grande es tu fidelidad, vamos, díselo, grande es tu fidelidad, siga abrando a tu Dios, siga exaltando a tu Dios, aleluya, bendito sea tu nombre Jesús. Te adoramos Señor, aleluya, que vive iglesia y a su nombre, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será tu igual, vamos, díselo, mi espíritu y mi alma. Se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos todos juntos. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será tu igual, díselo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito. Mandar tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria, majestad, vamos, díselo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Cuántos alaban, a la gloria de Dios. Aleluya, hay presencia de Dios, iglesia, hay bendición esta noche. Dios se quiere bendecir. Aleluya, recibe tu milagro. Recibe tu milagro, aleluya. Levantamos nuestras manos en señal de victoria. Aunque no tengamos fuerzas, aunque tengamos mil problemas, aunque estemos pasando el peor momento, no dejaremos de creerle a Dios. No nos vamos a rendir, aleluya, cuantos alaban a Dios. Levanto mis manos, aunque no tengamos fuerzas, vamos, díselo. Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, vamos, díselo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, díselo, una unción. Que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, vamos, díselo, en tu ego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Si, mi Dios, nuevas fuerzas, tú me harás. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, si estás agradecido, dale palmas a tu Dios esta noche. Aleluya, Espíritu de Dios, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Cristo. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es hermoso? Él es bello, Él es un Dios amoroso. Porque Él no nos ha consumido, su amor ha permanecido con nosotros. ¿Cuántas veces le hemos fallado, cuántas veces nos hemos alejado de Él? Y Él todavía nos tiene de pie, nos ha dado vida. ¿Cuántas veces nos ha convertido, tal vez? Hoy le quiero adorar Una vez más dice la iglesia Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Vamos a adorarlo Hoy le quiero adorar Vamos a dos juntos, iglesia La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya Cuantos alaban a Dios Poderoso Jesús Cuantos todavía tienen gozo esta noche Aleluya Cuantos sienten la gloria de Dios en este lugar Yo siento la bendición de Dios El respaldo, su misericordia, su amor hermano Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso le glorificamos esta noche Gracias oh Dios Dios Tú eres digno Y abrir Los sellos Señor Tú eres digno Y abrir Díselo Díselo Los sellos Señor Vamos díselo Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Involado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios 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 Una vez más silencio Todos juntos Díselo Tú eres digno Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno Señor Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Involado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios 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 Aleluya Cuantos alaban a Dios Aleluya Cuantos alaban a Dios Oh gracias a Jesús Aleluya Espíritu Santo de Dios Aleluya Grande su misericordia Señor Que vive iglesia A su nombre A su pueblo Aleluya Gracias Señor Dios Es que no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces dije Ya no puedo más Muchas veces dije Ya no seguiré, pero me doy cuenta que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús, muchas veces sin querer ya no puedo más. Muchas veces sin querer ya no seguiré, pero me doy cuenta que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti, díselo. Oh Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. Oh Jesús, dele palmas a Dios, iglesia, esta noche, unos minutos más, adórale con todo tu corazón, cuando disfrutamos estar en la presencia del Rey de Reyes. Que vive, y a su nombre, y a su pueblo, aleluya, vienen nuevos tiempos, tiempos de avivamiento, tiempos de gloria, tiempos de unción, y ramaya, samaraba, sojalaia, hay poder en el que vive, vienen tiempos de gloria, de parte de Dios, iglesia, alábele con todo tu corazón, dale palmas al Espíritu Santo. Quiero refugiarme en tus brazos, quiero refugiarme en tu presencia, porque ahí, encuentro, mi fuerza, quiero refugiarme en tus brazos, vamos, díselo. No hay nada más hermoso, que estar en tus brazos, no hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso, que estar en tus brazos, no hay nada más hermoso, que estar en tu presencia, estar en tu presencia, es mi delicia, estar en tu presencia, es mi deleite, estar en tu presencia, es mi delicia, estar en tu presencia, es mi deleite, una vez más díselo. Quiero refugiarme en tus brazos, quiero refugiarme en tu presencia, quiero refugiarme en tu presencia, porque ahí, encuentro, mi fuerza, Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro, díselo, mi fuerza Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite No hay nada más hermoso Que estar en tu brazo No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Que estar en tu presencia Poderoso Dios Yo sé que estar en tu presencia Yo sé que falta en tu presencia Yo sé que falta en tu presencia Y soy Señor Yo sé que falta en tu presencia Yo sé que falta en tu presencia Señor, vamos todos juntos, díselo, solo déjenme adorarle, solo déjenme donarle esta canción de amor, adoralo, es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo, desde que me rescató, solo déjenme adorarle, solo déjenme donarle esta canción de amor es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo, desde que me rescató como dice la iglesia, solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo denle palmas al Espíritu Santo de Dios me toco bien este instrumento tampoco soy un gran cantor pero en las vibras de mi cuerpo tú saben que hay verdadera adoración díselo Señor la multitud de pensamientos sí Señor que en tu corazón pero fueron tus palabras las que alegras las que alegraron lo profundo de mi alma vamos todos juntos, díselo solo déjenme adorarle solo déjenme donarle esta canción de amor es que estoy agradecido es que estoy agradecido es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató vamos dice la iglesia solo déjenme adorarle solo déjenme donarle esta canción de amor de amor es que estoy agradecido es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató vamos dice la iglesia solo déjenme adorarle por favor así lo hago yo solo déjenme adorarle por favor así lo hago yo por favor aleluya aleluya gracias Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.